Hola, mi nombre es Adriana Jara, Dalio e Inés, y os vamos a explicar para qué sigamos a mi pregunta. ¿Cuándo? ¿Quién se mete contigo? Cuando decís Inés que os escuche, pues nosotros os vemos para ayudaros. Cuando alguno de vosotros me dice que os escuche, podéis venir a ver vosotros, vosotros os escucharemos a vuestro problema y os explicaremos unas soluciones o no. También te podemos ayudar, bueno, también te podemos ayudar si estás triste o de cálido o de cálida para algún problema personal y necesitas que alumbres. Y cuando necesitas ayuda en algún área o materia, como mate, lengua, y nos ayuda a mí. Y cuando te digáis que no hay dificultad con un profesor o profesora, aunque eso es muy difícil en este caso, pero si a algún profesora se está molestando o no puedo hacer algo, porque a vosotros no os guste, no os lo podéis decir. Si has sido más o menos valiente y necesitas que te acompañen, pues podéis venir y nosotros podemos acompañaros y ayudaros, ¿vale? Podéis solicitar ayuda a los ayudantes, que somos vosotros, que hablan más cada día. Y a los que necesitaréis alguna duda, la podéis preguntar. ¿Por qué el año pasado no nos habíais ayudado? ¿Por qué el año pasado no nos habíais ayudado? Gracias por ver el video.